Bueno, estamos con Dali de la Fe, que por fin tú este año en el XT ha podido terminar una carrera feliz, ¿no? Sí, bueno. Ganador en Junior, que no hemos dicho. Sí. ¿Qué tal? Bien, empecé, salí muy bien, la verdad que la salida me dije, bueno, bastante bien. Pero después, cuando fui a subir a plato, antes de llegar a la primera curva de derecha, se me saltó la cadena y se me hicieron un montón de nudos. Y bueno, cuando llegué abajo a la zona de barranco, me arrimé a la izquierda para no interrumpir a los demás. Y bueno, me centré en no tirar la bicicleta. Ya eso se aprende ya. Y bueno, al final pude solucionar problemas por mis propios medios y bueno, después continué. Mucha gente de tráfico y... Mira, ¿te vas a despechar entonces del rendimiento tuyo? Sí, hoy sí, ya vamos cogiendo ya un poco lo que es la forma con la XT. Porque hay que decir que en las anteriores carreras has tenido problemas de salud, en una y en otra te caíste, ¿no? Sí, la verdad que un poquito mal la temporada. Un poco, un poquito mal, sí. En Arquineín, que fue la primera con problemas de baile y finales de barril. Después en la boleta la caída. Ahora te costará coger el sueño otra vez en el campeonato en la cabeza porque... Lorenzo ha terminado las dos carreras adelante y te sacó un punto. No, el campeonato... Este año no es que no me interese, sino que no puedo optar a nada de Canarias porque me coinciden muchas pruebas con el Open de España. En el campeonato de Canarias también hemos coincidido con el Open. ¿Qué vas a hacer, por cierto, en el campeonato de Canarias y en el Open? ¿Te vas a ir al Open? Sí, claro. En tu, digamos, en tu primera prueba en el Open este año has hecho un 15 puestos. ¿Te viniste satisfecho o no? No, no estoy satisfecho. Hacía muchísimo frío, había 2,4 grados de media y eso no estaba acostumbrado. Me hacía correr, muy de verano. Y nada, muchísimo frío. Bueno, cogió un resfriado que prácticamente acabó de salir de él y... Muy mal. Bueno, muy mal no, pero no como me hubiera gustado hacer la primera. Ahora ya la siguiente prueba se enjerece dentro de dos semanas, me parece, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Has cambiado algo de entrenamiento? Porque me dijiste que en su día que las pulsaciones no te habían subido bien como tú querías. No, eso va a ser en un XE 180 de media, más o menos. Y XE muy baja, 168 de media. Para ti es muy bajo, claro. No se me subía el pulso ni nada. Bueno, pues Dani, que te digo, que muchas felicidades. Muchas gracias. Me seguimos regalando porque estás siempre informado. Iremos contando cómo te vaya en la península. Ok, muchas gracias. Te va a ir muy bien seguro. Esperemos que sí. Y, por supuesto, cada vez que estés por aquí. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias.